Amigos de Cosas, estoy con Jerry Velázquez, que nos viene a platicar de un proyecto que le emociona, que a todos nos va a encantar. ¿Cómo estás, Jerry? Mira, esto es un sueño hecho realidad. Pues de quién no, la verdad es que tú que has hecho doblaje, que te encanta tanto Disney, platícanos. Aladdin siempre fue mi película de Disney número uno, la vi hasta que mi VHS ya se atoraba. De plano se atoró. Sí, había una parte que nunca supe qué pasaba porque de plano solo se veía como interferencia de tantas veces que la vi. Y hace poco se empezaron a redoblar las películas de Disney, algunas. Se redobló La Cenicienta, Blancanieves, La Bella Durmiente y yo dije, ok, si redoblan Aladdin, yo tengo que ser Aladdin. No se me cumplió tal cual. Pero viene la nueva película de Aladdin y yo voy a doblar a Aladdin. Oye, ¿qué representa? Ahora sí que es un sueño hecho realidad, como lo estamos platicando, pero también una responsabilidad. Porque pues ya, como buen fanático, pues ya conoces el timbre, las expresiones. ¿Eres exigente? Sí, bastante. Porque, curiosamente, el que dobló originalmente a Aladdin es Demi Amichir. Ok. Un gran actor. Este, y su trabajo en la película es, lo vi hace poquito, no, pues la película. Este, y es increíble. Es muy, muy, muy bueno. Entonces, quiero hacer algo, no puedo copiarlo, tengo que hacer mi propia cosa y además, pues ya no es la caricatura, es live action, es muy diferente, pero, pero quiero hacer un trabajo súper digno, súper bonito y lo que más me emociona es pensar que va a haber un soundtrack en Spotify, este, o en todas las plataformas de Aladdin, y yo voy a hacer Aladdin. No puedo de emoción con eso, lo estoy diciendo y se me enchina la piel. Padrísimo. Oye, ¿cómo te preparas para dar vida en voz, para expresar, para, pues, darle intensidad a Aladdin? Pues es un proceso siempre muy rápido el del doblaje, tal cual ves la escena y te vas línea por línea. Entonces, a ver, esta línea, ok, repítela una vez más, listo. Y, y es así. Entonces, hay que estar muy al tiro, tienes que tener muy claro cuál es la corporalidad del personaje, de dónde viene, este, esta intención con la que habla, para poder reproducirlo en español y, este, y creo que no ser un actor solo de doblaje, este, ayuda bastante a, a, a entender como otro lado de la actuación que, este, pues sí, te puedes, te puedes, te puedes, este, puedes pensar un poquito más en el cuerpo. Digo, no estoy diciendo que los actores de doblaje no puedan hacer esto, pero creo que venir de teatro y de, de cosas de, de, de donde tú estás involucrando el cuerpo definitivamente ayuda a esto. Entonces, estoy muy feliz. Oye, ¿y ya estás estudiando las canciones? Supongo que ya te las sabes, pero... De memoria. Sí, 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 llegué el otro día a grabar un tráiler y dicen, bueno, ahora vamos a grabar Un Mundo Ideal. Les digo, nunca lo he escuchado, no lo ubico, y no, pues claramente me, me sé todo de memoria y, y bueno, ahora es meterle como este sello personal. Oye, ¿te animarías a cantarnos un pedacito? Digo, ya aprovechando, Jerry. Este... Ok. Un Mundo Ideal... Eh... ¿Qué sigue? Espérame, espérame, espérame. Me puse, me puse nervioso. Un Mundo Ideal... Será fantástico encontrar... Nadie que diga no... O a dónde ir... Aquellos que se aman... Eso. Oigan, chicos, pues, si gane la pista Jerry, cuando vean la película de Aladín, él es. Vean, vean el doblaje, veanla con doblaje en español, sé que mucha gente es muy renuente a esto, pero de verdad hay trabajos muy, muy, muy buenos y por lo general Disney cuida muchísimo el doblaje, así que veanla en español para que me escuchen. Pues chicos, si quieren estar pendiente de lo que está haciendo Jerry, métanse en sus redes sociales, compartan esta entrevista y a ver cuáles son tus redes. Arroba Jerry Velasquez, arroba Jerry Velasquez. Cuídense mucho y estamos en contacto.